Miguel de Bonita, muy buenos días tengan todos. En esta ocasión queremos pedirle que eleve sus oraciones porque el día de hoy opera nuestro compañero Kevin. Así es hermanito, échale muchas ganas, estamos esperando, estamos esperando tu regreso, échale ganas, aquí estamos para apoyarte. Sabes que buenas son nosotros hermanito. Felicidades. Felicidades.